Luego de varias investigaciones, trabajo de vigilancia y seguimientos, se logró este viernes la detención de dos hombres de 56 y 27 años de edad, quienes figuran como sospechosos de infracción a la ley de psicotrópicos e infracción a la ley de bienestar animal. La detención se realizó tras allanar su vivienda ubicada en la localidad de Uvita, donde se logró el decomiso de importante evidencia para la investigación, como más de 32 millones entre colones y dólares, también una estructura apta para eventos de peleas de gallos y más de 100 de este tipo de animales en jaulas, por lo que se dio aviso a las autoridades de Senasa para lo correspondiente. En las investigaciones, se determinó que a la casa llegaban gran cantidad de adictos para adquirir droga, específicamente puntas de cocaína, y en apariencia se reunían grupos de personas para realizar apuestas con temas de peleas de gallos. El dinero de comisados se presume es producto de esta actividad ilícita. Finalmente, estas dos personas fueron pasadas con informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.